¿Está grabando? Está un poquito rojo que no lo ves Ah si Están más chiles Oye esta buena esta bubu Mira compadre Ahí va Ahí va una grandota Una grandota que anda ahí Mira ven ven compadre para que la veas Ven ven córrele Ahí está ya Ahí está el videito Enséñalo compadre para que vean Ya está aquilero ese compadre Muy bonito de la cabezota que tiene Está gordita mira, está embarazada Está embarazada hay que soltarla para que La voy vomitando, hace que está embarazada Está gordita compadre Está gordita Es que dice que cada quien saca como pesa Es en el rancho compadre Es el rancho que acaba de comprar mi compadre ¿Cuánto salió compadre el rancho? Si ¿Cuánto te costó compadre? Me salió en 6 millones de dólares Oye bubu y le hiciste una Acabe un bubu Le ataque el tijerazo Mira me tengo que meter con los zapatos Si no te lo saco Así es compadre